Señoras y señores, parece que uno de los que ha terminado siendo el verdugo de la película es indiscutiblemente Santiago Nieto, quien ha confirmado que efectivamente están investigando pues ese desvío de recurso millonario que existió hacia el Partido Revolucionario Institucional cuando Enrique Ochoa Reza era uno de los consentidos de Enrique Peña Nieto y que además es aquel que la presidenta de Morena, Jacob Polemsky, callaba al multiconcesionario dueño de 200 taxis presidente del PRI cuando calumnió a López Obrador insinuando de que AMLO es un delincuente fiscal vamos a recordar este épico momento para entrar en el tema ¿Con qué autoridad moral habla López de un combate a la corrupción? cuando también en su presentación de la 3 de 3, López ha dicho que no tiene ingresos, no tiene gastos no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuenta de cheques ¿De qué vive? ¿De qué ha vivido López durante 18 años? Ay, qué bueno que me va a permitir aclarar Y lo que reporta es que no tiene ingresos, no tiene gastos y francamente esa 3 de 3 fue una falsedad de parte de López Es una falsedad, Andrés Manuel López Obrador ha presentado su declaración 3 de 3 a gente que no le cabe, que hay gente austera, pues le cuesta trabajo creer que esa 3 de 3 es real Andrés Manuel no tiene cuentas de inversión, ni tiene tarjetas de crédito pero tampoco tiene algo que no deba de contener Yo diría tu caso, que planteaste tener 50 taxis, ahora encontraron que son como 200 pero con dirección en Monterrey, cuando tu dirección está acá, un fraude pero además los taxis se le dan como concesión a un juego de placas de taxis una concesión por familia ¿A cuánta familia pobre le has quitado la posibilidad de tener ingresos para que tú, tú personalmente, te los adjudiques? ¡Sas! En el puro hocico le soltó la madrina a este parásito que, bueno, pues ahí estaba haciendo su aparición Señoras, señores, esto se va a poner muy bueno, venga, vamos a dar Damas, caballeros, reciban como siempre un cálido, respetuoso y afectuoso saludo esperando su día haya estado de re chupete y que la hayan pasado excelentemente bien en este rico jueves 9 de enero del año 2020 Recordando, pues un poquito ahí la memoria histórica de las benditas redes sociales, ¿verdad? Santiago Nieto, pues ha confirmado que sí investiga el presunto desvío al PRI cuando el líder era justamente este personaje, Enrique Ochoa Reza como resultado de la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera realizó a Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos y Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México la dependencia detectó un depósito nada más y nada menos que por 36 millones de pesos señoras y señores esto, pues el titular de la famosa UIF, Santiago Nieto quien ha terminado, pues siendo, como les decía, el verdugo de estos neoliberales y quien más detestan que le quisieron hacer esta campaña sucia diciendo que era un vendido y era uno más de los mismos que llegaban al gobierno de López Obrador que por eso había renunciado con Peña que le quisieron ahí manchar la imagen es más, si supieran esta bola de ignorantes que el pueblo fíjense bien cómo se están dando las cosas el pueblo, hoy en día lo está pidiendo como un posible presidente, candidato a presidencia de la república a ese nivel se ha ganado la confianza Santiago Nieto para muchos de los mexicanos alguien que de manera sigilosa, silenciosa, tranquila, poco aparece en la vida pública, en los medios está haciendo un trabajo brutality, brutality, ¿verdad? vamos a retomar, señoras y señores bueno, pues ya ha dicho que sí, están investigando este presunto desvío de recursos hacia el partido revolucionario institucional cuando Enrique Ochoa Reza era el dirigente nacional y director de la Comisión Federal de Electricidad cuando, pues Enrique Copetín Peña Nieto era el presidente ¿verdad? pues ya dijeron es un asunto que ya se encuentra anunciado ante la Fiscalía General de la República en ese momento solo con el señor Segarra ¿verdad? que es a quien están justamente investigando no con sus empresas lo que sí ya le han bloqueado la lanita a este personaje ¿qué decía en esta entrevista? recopilando pues parte de la memoria histórica de las benditas redes sociales el analista de negocios Enrique Galván Ochoa pues afirmaba justamente que los líderes PRIistas Pedro Joaquín Cotwell y Enrique Ochoa Reza fueron figuras clave en el Consejo de la Administración de Pemex que aprobó la compra de las plantas de fertilizantes que resultaron un fraude para la empresa petrolera que presuntamente autorizaron la compra con un sobreprecio de la planta de nitrogenados a altos hornos de México bueno ahí está prácticamente aquí se ve venir la la guillotina para creo que van tras Enrique Ochoa Reza pero le van a rascar como que de más atrás de venga chepa acá a ver mijo porque este es el personaje ya lo han de saber al que justamente están investigando ¿verdad? que ya le bloquearon las cuentas él fue el ex asesor de campaña de Alfredo del Mazo y está siendo investigado por presunto lavado de dinero es a quien le encontraron los 36 el depósito de los 36 millones de pesos a Jordi Jordi Segarra ex asesor de la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México vinculado a la red de desvíos por la que se investiga a Emilio Lozoya personaje que también no sé si con esto le están dando justamente ahí una visita a Emilio Lozoya de que hey ponte listo en el sentido de que ya te va a caer la voladora ya vamos por ti mijo ya le encontramos más hebritas a la hilacha así que agárrense porque van sobre Emilio Lozoya y repito creo que pudiera ser también la cabeza de Enrique Ochoa Reza ¿verdad? las autoridades se encontraron en irregularidades en los ingresos y depósitos declarados ante Hacienda por el estratega político Segarra a Jordi y recibió 5 millones 480 mil pesos provenientes de comercializadora Prato ¿sí? señalada como una empresa fantasma misma que recibió los depósitos por 116 millones 817 740 mil pesos en ese mismo periodo ¿verdad? pues este personaje también fue señoras y señores fue consultor del PRI en el 2017 para participar activamente en un plan integral para las elecciones estatales de Coahuila Estado de México y Nayarit originario de Andorra pues está está siendo investigado por la por la UIF ¿verdad? rascándole un poquito encontramos esto de Enrique Ochoa Reza dice no solo es el PRD Enrique Ochoa Reza pidió un préstamo a interacciones por 300 millones de pesos para lo cual hipotecó la sede nacional del partido y justamente decían que el PRI podría perder su edificio de insurgentes norte esto ya no sé cómo quedó para que les hecho mentiras pero les comparto parte de lo que dice la nota el partido revolucionario institucional está viviendo un auténtico apocalipsis luego de la derrota de su candidato presidencial José Antonio Omid quien sonriente y sin ninguna pena posó junto a Andrés Manuel López Obrador enviando una señal de reconciliación política a todo el país sin embargo mientras Mitt se la pasa feliz con López Obrador miles de empleados del revolucionario institucional no duermen ni un solo minuto ante la terrible preocupación de no saber si les pagarán sus próximas quincenas siendo que el partido no tiene un solo quinto para solventar la nómina pero como las malas noticias no vienen solas ahora se sabe que el anterior líder del PRI Enrique Ochoa Reza pidió un préstamo al banco interacciones por 300 millones de pesos creyendo que Mitt les haría el milagro de ganar la elección presidencial ahora viene lo peor ya que el respetado periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras publicada el 4 de agosto informa que Ochoa Reza hipotecó los principales edificios del PRI esto para garantizar el pago a interacciones pero en estos momentos nadie se hará responsable de dicho pendiente económico en pocas palabras el PRI perdió hasta su casa en la pasada elección vaya dato curioso señoras y señores verdad pues si es este mismo que ayudaba a los compitas Enrique Ochoa se habría creado un gran sistema de robo de electricidad en Lomas de Chapultepec usuarios de grandes propiedades solo pagan 20% de la tarifa aún así el día de ayer la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados emitió su respaldo incondicionalmente una nota del pasado 13 de febrero del año 2019 amigos amigas pues es así como ha circulado este este día ya creo que van por estos dos personajes y obviamente pues ya les dijeron ya te tenemos pescadito de del pescuezo así que señores regálenme su comentario su opinión que es lo que tienen que decir al respecto saquen todo lo que traigan de ese ronco pecho en la cajita de opiniones soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video adiós